Se les recomienda a todos evitar salir de sus casas, salvo sea solo para abastecimiento, evitar el contacto físico, mantener una distancia de al menos un medio. Es obligatorio el uso de mascarilla en lugares barricos y lo más importante, lavarse muy bien las manos de manera recurrente. Atención, se les recomienda a todos evitar salir de sus casas, salvo sea solo para abastecimiento, evitar el contacto físico, mantener una distancia de al menos un metro. Es obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos y lo más importante, lavarse muy bien las manos de manera recurrente. Se les recomienda a todos evitar salir de sus casas, salvo sea solo para abastecimiento, evitar el contacto físico, mantener una distancia de al menos un metro. Es obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos y lo más importante, lavarse muy bien las manos de manera recurrente. Atención, se les recomienda a todos evitar salir de sus casas, salvo si es solo para... Buenos días estimados televidentes, aquí las noticias de último minuto. El coronavirus ha golpeado duramente a nuestra ciudad. Como ven, las calles están completamente vacías debido a la cuarentena que se ha implementado a todos los habitantes. No hay nadie, salvo algunas personas que salieron a abastecerse. Yo tuve que salir porque en el estudio de Anonibron me dijeron que si no hacía las compras, me sacarían a patadas de ahí. Y si ven esto, los odio a todos. Mi mascarilla me queda muy grande, así que tuve que venir para comprarme otra XT. Se despide Tundershadow, hasta la próxima. Y bien, eso es todo por el momento, seguiremos informando. Joder, pero que aburrido es este día, ya llevamos como una semana encerradas aquí desde que se anunció la cuarentena. Si es cierto, no podemos salir de casa ni para divertirnos. No creo poder durar más días encerrada, toda esta situación me tiene muy agobiada. Si, pero igualmente tenemos que hacerlo, para evitar contagiarnos de ese virus que tanto miedo está causando. Oigan y a que hora van a traer la pizza? Es que me muero de hambre, ya llevamos como dos horas esperando. Diría que a quien se le ocurre pedir pizza a las 9 de la mañana, pero la verdad yo también me muero de hambre. Se supone que hace una hora y media que debió de haber llegado. Probablemente por la cuarentena sean más difíciles las entregas. La comida que tenía Sunset debió de haber durado como un mes mínimo, pero ese gordo se comió en un día. A propósito, ¿dónde está él? Pues, Miss Pig está durmiendo en la cama de Sunset, llenando todas las sábanas de grasa. Y los demás están jugando en mi computadora, espero que no borran cosas importantes. Muajajajaja, toma esto, en tu cara puto niño rata, nadie me puede ganar en este juego, soy todo pro. Oye pendejo, ahora es mi turno, llevas jugando como una hora. De eso nada cabeza de rodilla, ahora es mi turno. Bueno, al menos se están divirtiendo, a diferencia de nosotras, que estamos como piedras. Creo que incluso las piedras se divierten más que nosotras. Vaya, ya era hora. Muy bien chicas, aquí está la pizza, la pedí especialmente para ustedes, espero que les guste. Vaya, muchas gracias querida, no te viste molestarse. Genial, esta es nuestra pizza, hace tiempo que no pruebo una. Aprovechemos en comérnosla antes de que se despierte la ballena de Smog, si no no nos dejará ni un pedazo. Es cierto, ese gordo nos dejó sin comida en toda esta semana de cuarentena, ahora que se joda. ¿Pero qué mierda? ¿Qué le pasó a la pizza de Sunset? Espera, no me digas que... ¿Qué carajo? ¿Pero qué clase de porquería es esta, pizzeros hijos de puta? No me jodas, ¿quién fue el bromista que hizo esto? Puta madre, y yo que me estaba muriendo de hambre. Disculpa querida, pero este tipo de bromas no me hacen nada de gracia. Sí, nosotras nos estamos muriendo de hambre, ¿y nos salen con estas mamadas? ¿Qué carajo? Sunset, ¿nos puedes explicar por qué después de esperar tanto puto tiempo nos dan una pinche caja vacía? Mierda, me estoy muriendo de hambre, ¿quién es el hijo de puta que se comió nuestra pizza? Maldita sea, esos pizzeros me estafaron, si serán hijos de puta, no se los perdonaré nunca. Ey, Pinky, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Cariño, ¿estás bien? Sí, Pinky, ¿qué tienes? Me estás asustando. Pinky, ¿te encuentras bien? Nadie, pero absolutamente nadie me hace una broma con la comida, la única que hace broma soy yo. Y si alguien intenta jugar con mis sentimientos, le haré pagar muy caro, deseará jamás haber nacido. Quiero mi puta pizza de una vez por todas, o juro que mataré a quien se cruce en mi camino. Está bien, está bien, Pinky, no te pongas así, intentaré solucionarlo. Pinky, ¿estás segura de ir tú sola? ¿No quieres que te acompañemos? Si quieres mejor voy yo, recuerda que estamos en cuarentena, solo podemos salir para lo indispensable. Tiene razón querida, es mejor que a Pelia vaya. Además recuerda que hay que tener mucho cuidado, para no contagiarse de coronavirus. No se preocupen chicas, andaré con mucho cuidado. Además no solo compraré las pizzas, también varias cosas para la semana, así que estaré bien. Joder, pero es igual a la Pinky Pony que está en los santos. Igual de enérgica, pero igual de loca y desquiciada. Es cierto, pero no la puedo culpar, cualquiera se hubiera aputado por semejante mierda que nos hicieron con la pizza. Sí, a mí también me hizo enojar esa pendejada, tantas horas para recibir un pedazo de cartón con grasa, pero que hijos de puta. Pinky, ¿no es necesario que hagas esto? ¿No tienes que arriesgarte por nosotras? ¿No lo creen, chicas? No te olvides de traer mi favorita, doble queso con peperol. Además, Pinky, ¿cómo que estás siendo muy exagerada? ¿No lo ves? ¿No crees que salir a la calle en plena pandemia es muy arriesgado solo por tu tonto capricho de las pizzas? ¡La puta madre! ¡Te dije que voy a conseguir más putas pizzas! ¡Me importa una mierda la pandemia! ¡Me vale un carajo ese puto coronavirus! ¡Ya me están colmando la paciencia! ¡No me provoquen! ¡Juro que mataré a quien me siga jodiendo! Está bien, está bien, Pinky. Solo te digo que te detengas cuidado nada más. Sí, 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 querida. Ve a conseguir todo lo que tú quieras. No, no, no te preocupes por nosotras. Olvida toto todo lo que dije. Espero que encuentres las piti pizzas y las de demás cosas. No, no, no te olvides de tu mascarilla y tu tuarco, Orgel. Muchas gracias por vuestro apoyo, chicas. No se preocupen que tomaré las medidas necesarias y prometo regresar con todas las cosas lo más rápido posible. Muchas gracias, señor de los pollos. Nos vemos otro día. Adiós. Bien, espero que a las chicas les guste el polo rostizado, después de todo este es el mejor lugar que conozco. Mejor me voy a conseguir de una vez las pizzas y las demás cosas, ya se está haciendo tarde. ¡Suscríbete al canal! Perfecto, ya tengo las compras para toda la semana, con esto y el pollo rostizado seguramente las chicas y los amigos de Sonset se pondrán contentos. Bueno solo faltan las pizzas, y regreso a casa, ya se está haciendo tarde, y seguramente todos deben estar hambrientos jajaja. Joder, pero esto debe de ser una broma, me pregunto de este que va a seguirán estando aquí. ¿Alguien puede decirle que se apure? Ya lleva como dos horas sin saber que va a perder su puta madre, mierda, a la la la, apúrate hija de puta, que quiero irme de este maldito lugar, me duelen los pies, a la la. Muajajajajajaja, ni modo Shining, el jefe te encargó a que vayas por la comida, así que te tienes que apurar. Si, ya llevamos varias horas esperando, así que mueve el culo de una vez pendejo, tu sabes que el jefe se pone de malas cuando lo hacen esperar. Cállense par de imbéciles, para ustedes es fácil decirlo, yo no tengo la culpa de que la cola no avance caraja madre. Ya cállense mierda, que Trixie no puede soportar estar rodeado de pendejo mierda, ahora voy a tener que esperar mucho para poder llevarme las pizzas. Pero ni modo, yo no me voy de aquí sin esas pizzas, además se lo prometí a las chicas, por lo que tendré que ser paciente. A ver jovencita, ya lleva mucho tiempo decidiendo, por fin, que va a llevar. Bien, ya lo decidí, quiero llevar un bonfin, una naranja, un vaso de gaseosa y una pizza familiar. Lo lamento, pero ya se acabaron las pizzas. Se acabaron las pizzas. Se acabaron las pizzas. Se acabaron las pizzas. ¿Alguien vio donde quedo mi mascarilla? ¿La puedo ayudar? Cállate hijo de puta, como que no hay pizzas. Llevo todo el jocido día tratando de conseguir pizzas y este es el único puto lugar donde las hacen. Así que ahora guispo me haces 10 pizzas para llegar y si no lo haces te juro que te haré el día imposible. Te meteré ese sombrero de mierda que tienes por el culo, te cortaré las bolas con un cortabuñas y te meteré un destornillador por el pito. ¿Me escribiste cabrón de mierda? 5 minutos después. Ahí está el objetivo muchachos, no dejen disparar, debemos destruirlo sea como sea, es un peligro para todo. ¿Punto me atraparán? ¿Primero muerta? ¿Puta para que debo salir rápido de aquí? ¿O si no me seguirán comiendo? Oh my god. Ya es de noche y justamente empezó a llover. ¿Qué le habrá pasado a Pinky? Eso también me lo pregunto querida, ella siempre suele ser puntual, es muy raro. Quizás se distrajo con alguna tienda de juguetes, aunque no lo creo, todo está cerrado excepto los supermercados y farmacias. ¿O tal vez tuvo algún problema con su auto? No creo que todas las cosas que está comprando que pan en esa cosa está pequeña. ¿O quizás le pasó algo? ¿Tal vez con la lluvia tuvo un accidente? Por Dios espero que se encuentre bien. No cariño, no te preocupes, yo estoy segura de que no le pasó nada, posiblemente ya estará en camino. Quizás si hay alguna tienda de juguetes abierta, y por eso Pinky se está demorando jejeje. A todo esto, no he hablado con mi hermano en estos días, espero que también se encuentre bien, y que CJ esté tomando las medidas necesarias para protegerse en esta pandemia. Claro que sí Sweet, CJ es muy responsable en situaciones de emergencia, a diferencia del cerdo de Smock que aún sigue durmiendo la morza preñada, y ahora le siguió el tío gilipollas jajaja. Tranquilo Sweet, no te preocupes por CJ, él está preparado para cualquier cosa. Y a todo esto, ya está por empezar el toque de queda, y en ese momento nadie debe salir de sus casas, o si no será detenido por la policía. Esperen, es la puerta. Ya llegué chicas, perdón por la demora, se me complicaron algunas cosas, pero ya estoy aquí, y vengo con varias cosas para la semana. Que bueno que estés de vuelta Pinky, creí que te pasó algo. Yo también querida, nos tenías muy preocupados a todos. De todas maneras nos alegra que hayas llegado, seguramente la lluvia se te hizo más complicado para llegar. Sí, más o menos, sobre todo se me hizo más complicado para conseguir las pizzas, pero afortunadamente conseguí varias para toda esta semana, además de un pollo aso. Sí, por fin, yo quiero pizza. Ay, obviamente hice algunas compras, igualmente para toda esta semana. Vaya Pinky, muchas gracias, no debiste haberte molestado. Sí Pinky, pero mejor para la próxima yo haré las compras. Igualmente se te agradece el gesto. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos a comer de una vez, que me muero de hambre. Qué bien, tenemos suministros para toda la semana, al menos no nos moriremos de hambre. Exactamente, qué bueno que estés de vuelta Pinky. Pero tienes razón, ¿a qué hora vamos a comer? Porque no comimos nada en todo el día, mi panza me ruge. Oh no, Pinky no quiero asustarte, pero tienes que ver las pizzas. ¿Qué? ¿A qué te refieres Twilight? Hola a todos, recién acabo de despertarme, y sentí un olor muy delicioso. Y justamente eran estas pizzas, y pues estuvieron muy ricas, lástima que me las acabé todas porque tenía mucha hambre. Ni modo, aunque también este pollo rostizado está de puta madre. ¿Podrían hacerme el favor de conseguir más pizzas? Aún sigo teniendo hambre. Oye, ¿no ves que estamos en toque de queda? Que eres detenido por no estar dentro de tu casa. Puta madre. De esta manera todos podremos vencer al coronavirus. Pero bueno, eso es todo por el momento, nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima, cuídense y adiós. ¡Suscríbete al canal!